Con cariño para Ricky Torres, nuestro amigo, muchachos, hace como 60 años de nosotros, y nosotros también. Te hablo para la cara de aquí, muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias! Se murió mi padre, se murió mi tía, se murió mi padre, se murió mi tía. Se me está acabando, la familia a mí, se me está acabando, la familia a mí, la familia a mí, se me está acabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!